bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo vídeo de setup acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores uhd y consolas de última generación machina 4k como bien les avise vamos a tener ahora también algunos miembros de la comunidad youtube porque abrí 5 cubos para que enviaran setup los muchachos ya han enviado setup y los vamos a ir poniendo de vez en cuando para que podamos también poder disfrutar poder ver y porque no poder compartir y quizás enviar algunos consejos qué sé yo y lucir nuestro setup que a veces tanto nos ha costado construir y en el fondo muy poca gente no entiende cómo dedicamos tanto esta pasión a esta entretención y a nuestros tiempos libres muchas veces pasa que cuando niño quisimos tener tantas cosas no podemos y ahora ya más viejones trabajando etcétera no podemos dar esos gustos bueno hoy muchachos tenemos invitado a don david vargas don david vargas nos envió su nos envió su setup y él y él es de cautica a ver cuautitlán estado de méxico te pido mil disculpas por haber cercenado a lo mejor ese nombre pero te mando un saludo gigante y a todos todos mis machinas mexicanos que la verdad que es la comunidad más grande que tiene el canal y como siempre bueno ya lo saben yo les tengo un cariño gigantesco pero qué es lo que estamos viendo en este setup de david varga a ver vamos a partir primero por lo que va a simple vista y luego vamos a pasar a relatar lo que él nos cuenta sobre su setup bueno a simple vista estamos viendo un televisor samsung podemos ver ahí un sistema de sonido logitech uy me pillaste a esto esto no muchas veces me pillan ahí está con logitech logitech tiene unos sistemas muy muy buenos de sonido por si acaso que son muy portátiles son pequeñitos y que la verdad te pueden entregar soluciones en lo que es audio tienes parlantes atrás desde arriba que están muy fijados me llama la atención que son más grandes de los de adelante me encantaría a ver bueno de ahí te vamos a leer también para que esté toda tu experiencia y nos la puedas contar bien hoy ese sillón exquisito ese sillón ya me dieron ganas de sentarme ahí y poder disfrutar de películas y cosas así pude ver a la derecha una gran colección de películas también así que eso me gusta mucho me encanta la gente que disfruta el cine creo que el cine se cada vez está de repente los videojuegos le quitan mucho espacio y me encanta me encanta la gente que disfruta el cine la verdad que me pillaste con varias cosas aquí les parece si empezamos a leer y empezamos a saber de qué se trata este setup de david vargas bueno comenzamos hola comunidad machina saludos machina y seguidores de esta bonita comunidad de amantes del audio y el vídeo me presento soy david vargas montes y los saludo desde la hermana república de cuautitlan estado de méxico aprovecha la oportunidad que me va a mentinar para mostrarles mi setup que es pequeño y humilde pero se ha hecho con mucho amor eso mis queridos muchachos lo que más quiero que entiendan porque muchas veces nosotros tenemos en el canal setup que se ven pero costosísimo y me ha pasado que a veces me cenas otra gente me dice que mentina mostraste eso me da no sé qué enviar mi setup están chiquititos muchachos la idea de este de este espacio es que podamos lucir todo tipo de setup para todo tipo de presupuesto y todo tipo de gustos estoy seguro que para alguien le va a llamar la atención a lo mejor todos parlantes logite que en este caso david etcétera así que me encanta atrévanse muestren los setups da lo mismo acá le importa todo siempre siempre vamos a tratar de encontrar la variedad total para tener la mayor cantidad posible para que en el fondo estemos otorgando ideas a todo el mundo bueno comencemos empecemos con mi televisor samsung nos dice david de 65 pulgadas modelo cauce y mil ese fue mi primer televisor 4k david hablo ahora como mentira mi primer televisor 4k fue el cauce y mil que después lo pasó a tener mi papá y la verdad que fue la primera vez que yo vi algo en 4k es un televisor que tiene un muy buen contraste y que la verdad que las cosas se ven siempre muy bien y se ven muy coloridas voy a seguir con lo que me dice con lo que me dice david este televisor fue en el que me inicié en el mundo del audio y el vídeo antes yo era muy analfabeto en el tema así que solamente busqué una pantalla grande y de una marca conocida ya tiene conmigo casi cinco años y sigue comportándose como el primer día aunque tarde unos tres años en encontrar la configuración perfecta aunque tardé tres años en encontrar la configuración perfecta de colores para mí eso es importante muchachos para mí para ustedes eso es lo importante voy a seguir con lo que nos cuenta david ya con la tv pude hacerme una xbox one s que me permitió probar mi primera película en 4k en formato físico deadpool con la que me di cuenta de la diferencia de imagen y de inmediato empecé a comprar películas en ese formato un año después se descompuso mi reproductor de blu-ray y fue la oportunidad perfecta para hacerme de un sony x 700 muy buen reproductor dolby vision 4k y hdr también y admito que se ve mejor que el reproductor nativo de la xbox y eso ya lo hemos hablado es mucho mejor que verlo en una consola bueno seguimos con david como home theater me hice un logitech z9606 no quise tirar el número pero la verdad que yo siempre quería como revisarlo así que bueno que vas a contar tu experiencia acá en ese momento tenía que elegir entre ese o una barra de sonido preferí el logitech por su certificación thx y para tener un sonido 5.1 real al mismo le estoy renovando las bocinas por unas polk de la serie t por ahora sólo he cambiado las traseras por unas polk t15 y de a poco ir agregando las demás la intención de eso es que cuando logre conseguir un equipo con atmos y hdmi 2.1 no tenga que hacer un gasto fuerte en parlantes y receivers juntos en streaming utilizo una mi box 3 porque me gustan más que las aplicaciones nativas de la tv y porque a mi mujer le resulta incómodo prender la xbox cada vez que quieren ver algo para jugar tengo una xbox series x que pude comprar desde el día 1 que se lanzó y sirvió para renovar mi xbox one anterior finalmente soy el dueño de una colección de películas que adquirido durante los últimos 17 años en ellas tengo 67 dvds 164 blu-rays y 60 blu-ray 4k con géneros variados que van desde el señor de los anillos o volver al futuro hasta el barbiverso completo muchas gracias por la oportunidad de mostrarles mi setup aún falta mucho para agregar y otro tanto por renovar pero pagando un crédito de casa y con una hija en crecimiento es un poco lento el proceso si me estima vuelve a estar esta oportunidad en un par de años espero que haya evolucionado un poco más bendiciones para todos bendiciones para ti david vargas me encantó tu setup me sacaste de duda porque yo el logitex z906 he tenido muy buenas referencias de él y también yo considero que si no tenemos problemas con los cables no nos molesta con los cables yo también prefiero tener un sistema 5.1 real a una barra de sonido porque porque considero que para que una barra de sonido suene bien ya tenemos que hacer una inversión mayor en una barra de sonido gama media alta para arriba las gamas de las barras de sonido económicas la verdad que a mí no me gusta mucho como suenan y en ese caso siempre he dicho es preferible tener parlantes activos de buena calidad que tener una barra de sonido en este caso por ejemplo acá tienes un sistema 5.1 logitex que suena muy bien el certificado THX y la verdad que qué bueno que lo puedas disfrutar súper bien me encanta tu setup me encanta la sencillez con que me explican las cosas y la forma en que has incorporado a tu familia también en todo este hobby me gusta que tengas películas por ejemplo las de barbie que son para tu hija para ti para tu señor qué sé yo pero me gusta eso me gusta que haya variedad me encanta que tengas una variedad de películas de todo tipo y que puedas disfrutar de esta pasión con todo el mundo en mi caso por ejemplo mi papá tiene el mismo televisor y lo disfruta con mi sobrina que es su nieta y ella también ha ido podido incorporarse ahí con el gusto con el audio el vídeo mis sobrinos igual es muy rico cuando haces de tu pasión algo familiar te mando un abrazo grande es orgulloso de mostrar tu setup david un abrazo gigante a todos mis patrones de méxico y espero que les haya gustado a ustedes más consejos no te voy a dar porque la verdad que veo que estás creciendo con tu setup estás transformándolo y por supuesto que está abierta las puertas para que en unos años más revisemos qué ha sido de david vargas y de su setup un abrazo gigante que tengan un lindo domingo un domingo en familia recuerda suscribirte al canal activar campanito de notificaciones le mandamos un besito también a nuestro perrito ladrador que está al lado de la oficina y recuerda que si nos quieres apoyar integrarte a la noción más china enviarnos tu setup etcétera súmetele a nuestro patrón en www.patrón.com si la chima china 4k gracias a tú a transformarte en escena es que nosotros podemos seguir existiendo así que muchísimas muchísimas gracias un abrazo gigante que estén muy bien chau chau Gracias por ver el video.